¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Elyon. Y ya que llevo unos cuantos días sin poder subir el vídeo, bueno, vídeos de este juego, porque he estado trabajando, ahora es momento de retomar lo que quería explicar del vídeo anterior, y es el tema de los tesoros, de los mapas del tesoro. Como veis, aquí tengo dos mapas, uno que es para la zona de Melenaurea, que sería esta, ¿vale? Alcázar de Melenaurea, esta zona de aquí. Y otro mapa que tengo sería para la zona de Colina de Brisolante, la Colina de Brisolante la tenemos aquí, ¿vale? Cada mapa te viene para qué zona es. Y ahora vamos a explicar cómo se consiguen estos mapitas. Bien, nosotros, cuando nos vamos conectando en Asiduidad, nos van dando estos trozos del mapa, ¿vale? Y estos trozos del mapa son los que sirven para intercambiar por mapas del tesoro. Le damos al mercader de pertrechos, siempre al mercader de pertrechos, y como veis aquí, tenemos por un trozo del mapa, nos darían un mapa del tesoro verde. El azul este, el mapa del tesoro azul, yo creo que me lo han dado en alguna misión o en alguna recompensa, porque no me suena de haberlo visto en ningún mercader, pero este murado de aquí se consigue cuando nosotros tenemos 10 trozos del mapa, ¿vale? Tened en cuenta que este de aquí se cambia por 1, ¿vale? Este de aquí se cambia por 1, pero si reunimos 10, podremos optar a este morado que nos daría más recompensas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo pienso es que, tened en cuenta de que este de aquí, bueno, vamos a cobrar la recompensa de esta, ¿vale? Mira, le damos y lo compramos, ¿vale? Ya tenemos aquí un mapa del tesoro de esta zona, quizás el que más dinero da, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Para conseguir nosotros este de aquí, tendremos que gastar 10 de estos, y 10 de estos podríamos sacar 10 de estos, o sea, vale, como este cuesta 1, podríamos sacar 10, y de aquí solo 1. Yo creo que nos sale más rentable si no queremos dar muchas vueltas, porque es para lo único que sirve, es que reunamos 10, cojamos este, y solo demos una vuelta, ¿vale? Solo hagamos un viaje para recoger el tesoro, porque yo he estado haciendo las cuentas, y te sale el mismo dinero, o casi el mismo dinero, si haces 10 veces este, como si haces uno de este, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a coger ahora, vamos a vender chatarra, que tenemos aquí mil millones de mierdas, de chatarritas, y vamos a darle a la recompensa, una recompensa al tesoro, pero antes hay que tener en cuenta que esto lo tenemos que tener, pico, caza tesoros común, ¿de acuerdo? El pico, caza tesoros. Y vamos a montarnos en nuestra tablita, vamos a darle aquí, y esto es lo más chulo de este minijuego, y es que vamos a darle al tocho, venga, al tocho para que veáis todo el dinero que sale. Vamos a darle aquí, a ordenar, le damos, y ahora me dice que abra el mapa, abrimos el mapa, y aquí me sale un minimapa, ¿vale? Un minimapa con unos dibujitos y demás. Nosotros nos tenemos que guiar, ¿veis? Nos tenemos que guiar por todo el mapa para ver por dónde tenemos que excavar, y es aquí, ¿vale? Entonces tendría que ser aquí. Le damos aquí, a ver si puedo darle aquí, que no me salía. Bien, ya tenemos más o menos el punto localizado, ¿dónde puede estar el tesoro? Y si os fijáis, aquí arriba, veis que se me ha puesto el minimapa en modo radar. Bien, pues ahora vamos a escuchar un pitidito, que cuanto más cerca estemos del tesoro, más pitará. Y cuando se vuelva loco, ahí es cuando tenemos que ponernos a picar con el pico, este de aquí. Vamos a ver si se escucha. Estamos cerquita. Vale, no. Tendría que ser un poquito más para arriba, ¿no? Mira, ahí está. ¿Escucháis el pitidito? ¿Veis? O para arriba. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Por aquí. Tenemos un tiempo determinado, ¿eh? Hay que darse prisa. Vale, aquí ya ha dejado de sonar. Aquí ya ha dejado de sonar. Tendría que ser más para arriba, ¿no? No. Pues para abajo, ¿eh? A ver. Mira, mira. Aquí ya suena más fuerte. Bien, bien. ¿Veis? Ya está. Este es el pitito que tenéis que escuchar, ¿eh? El pipipipipipipipipi. Y ya tenemos el tesorito. Y ahora vamos a darle aquí para que veáis todo lo que se va a rellenar de oro, ¿eh? Son unos 180.000 de oro lo que... Muy bien, muy bien, muy bien, mira. Perfecto. Este bebé ruca... Bien, ahora que estamos aquí, mira. Esto es muy importante También que le deis, ¿vale? Esto no es cuestión del tesoro Estos son misiones A ver Le damos a comenzar Y os voy a explicar el por qué, ¿vale? Siempre que os encontréis la cacatúa esta O cualquier Bichito de esto, o cualquier NPC Con el cuadradito naranja encima Dadle, porque esto acaba de salir Esto no tenía yo, mira Tengo que matar de esto, ¿no? Matamos Matamos A ver, tengo que matar otro más Venga, otro más No pasa nada, matamos, estos son facilitos Y veis este librito, ¿no? ¿Veis este librito que me acaba de salir? Quítate, coño Bien, pues este librito Es Para las colecciones Y mirad que cuando nosotros Reunamos La cantidad que nos pone aquí Nos darán Un 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 O sea, un Un stats O Bueno, nos subirán la potencia del personaje Vitalidad Evasión Agilidad ¿Vale? Cada uno, ¿vale? Cada uno nos da Una recompensa distinta Y esto Es muy importante Porque Al personaje Aparte de subirlo Con Con habilidades O con estadísticas del equipo O de nivel También están Esta forma Muy divertida De que nosotros A base de hacer misiones y demás Podemos Lograr unos logros Bueno, lograr Una Una recompensa En estas cosas ¿Vale? Bueno Pues bien Sigamos Al tema De El cofre Del tesoro ¿Vale? Nosotros Como Mira Como veis Me han dado Muchísimo Diez mil Aquí van Ochenta mil ¿Vale? Aquí van Solo ochenta mil Aquí van Cinco mil Aquí van Cien de oros Aquí van Dieciséis mil O sea Que es bastante oro ¿Vale? Es bastante oro El que te dan Y son fáciles de conseguir Como veis Yo tengo dos más Ahora Otra cosa Que podéis hacer Para conseguir oro Es Que En algunas En algunos cofres Del tesoro En algunas Quests del tesoro Os van a salir Unos portales Unos portales Como este ¿Vale? Le damos ¿Veis? Unos portales Como este Entrais al portal Y esto es Otro minijuego Dentro del minijuego De la quest O sea De lo del tesoro Y aquí también Se puede conseguir Más oro Siempre y cuando Lo hagamos bien Y No No traspasemos El tiempo Mira Esta es la primera vez Que voy a hacer Esta quest ¿Vale? Porque A ver Si Esta es la primera vez Que voy a hacer Esta quest Hay Hay una De De un dragón Otra De unas bolas En plan Indiana Jones Consigue el cofre Del tesoro Ofu Vale Vale Esto es Que la pelotita Esta me va Persiguiendo Y tengo que ir Esquivando Esta Vale Esta si la había Hecho Yo lo Paso Que no me salía Hay que tener En cuenta Que los cofres Explotan Las Las de estas ¿Vale? Las Venga Hay que estar Con mucho cuidado Las Las pelotas Estas son muy Hijaputas Porque es que Te persiguen Y Hay que tener Mucho cuidado Porque Van a Van a por ti ¿Eh? Vale Vale Mierda Joder Ya me ha Partido La mierda Esta Joder Macho Pero es que No me dejas Cogerla ¿Eh? Pero Venga Hombre Esto es Muy troll ¿Eh? Vale Venga Otro más Venga Me quedan Vale Me cogió Me cogió Y ya Venga La fiesta De la espuma Es que Ahora empiezan A darme aquí Ah Venga 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 Salta de ahí Salta de ahí Salta de ahí Ah Venga Ya me han cogió Esto es muy difícil Es que es muy difícil Esta Es que no me dejan Vale 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 Ahora Salió 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 Mierda Puto cofre Vale Vale Ya 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 Dale chiquete Mamo Venga Hombre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Ay Por un cofre Por un cofre Bueno Pues estos son los minijuegos Este es el más difícil Que hay para mí Porque las putas Burbujas Te persiguen Y es que encima Es muy difícil Zafarse de ella O al menos Yo me he dado cuenta De que hay De que se le puede dar Al botón Para salirte la burbuja Lo que pasa es que Me he dado cuenta Demasiado tarde Porque Me Me centro en una cosa Y no veo lo demás De la pantalla Pero Yo creo que había un botoncito Que es el botón izquierdo Del ratón Que le da muchas veces Y se Y se sale de la burbuja Al menos eso es lo que yo He podido ver Por el rabillo del ojo Pero bueno Este minijuego Me ha salido Muy pocas veces Esta es la segunda vez Que me sale Ya con eso Lo digo todo Pero hay otro De un dragón El cual tienes que coger Tienes que coger Cofres Sin que los guardias Te vean Que está muy divertido Y es bastante facilito Y otro que es el de las rocas Que también es muy facilito Que es de coger anillos ¿Vale? Pues bien Esta es Bueno Esto es el minijuego De los tesoros ¿Vale? Aquí no he podido coger yo mucho Bueno mira Si He cogido de estos He cogido de estos He cogido varios Varias gemas Pero si conseguimos Completar El log Bueno La meta De ese minijuego Conseguiremos Muchas más joyas Y mucho más dinero Así que no desesperéis Que Con práctica Se hace facilito Así que nada Este es el video Que os tenía prometido Sobre lo de Lo de las quest Del tesoro Y para el próximo video Os traeré La siguiente mazmorra Que nos tocaría Que creo ¿Ves? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sería esta Laboratorio De apóstoles oscuro Y base De la vanguardia De los apóstoles Pues bien Para el próximo video Os traeré Esta Esta mazmorra ¿Vale? Y para el siguiente Esta Que yo ya Las he hecho Esta, esta y esta Las he hecho Pero quería mostrarosla Para que veáis Cómo va el tema Y la verdad es que Está muy divertida ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima